Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a Pabón en la Cocina, alimentando a nuestras familias, un plato de comida a la vez. En el día de hoy vamos a estar abriendo este juguetito que me han regalado, que tiene varios aditamentos para jugar. Este siendo el principal, pero para la receta de hoy vamos a estar utilizando el acompañamiento, el aditamento pequeño. A ver cómo funciona. Este juguetito es una batidora profesional de la marca Ninja. Ustedes saben que esta marca me encanta. Este batidor nos permite romper hielo para hacer tragos como piñas coladas. También nos permite hacer extracto de nuestros jugos preferidos para así tomar bebidas nutricionales. Además de esto, nos permite hacer otras cosas en la cocina como es el hummus, mantecado, como lo es el chimichurri o como lo son las sopitas de brócoli con vegetales. Como ustedes se imaginarán, estoy muy entusiasmado de este juguete, así que vamos a la receta. Una vez comenzamos a abrir nuestro juguete, nos damos cuenta que nos continúan dando ideas de cómo utilizar nuestro nuevo batidor. Y mientras continuamos abriendo, podemos ver que hay enlaces y más ideas para que podamos usarlo a gusto. Lo primero que nos encontramos son las instrucciones, las cuales siempre es importante leerlas. Una vez abrimos, lo primero que vamos a conseguir es la tapa del envase principal de la batidora, así como el envase principal de la batidora con sus cuchillas de tres navajas. Una vez seguimos abriendo, nos damos cuenta que nuestro producto nos trae dos vasos portátiles con sus correspondientes tapas y un set de cuchillas para estos vasos portátiles. Y finalmente, el motor de nuestra batidora, cual es el corazón de la misma. En esta toma pueden ver más en detalle las características de nuestro nuevo producto. Pueden ver que el envase principal es sumamente grande para todas aquellas ocupaciones que tenemos en la cocina que lleven grandes cantidades y tiene varios usos predispuestos. Este es el vaso que trae, son dos de estos de muy buena calidad. Esta es la cuchilla del vaso pequeño. Estos traen unas tapas para que la podamos usar en el camino. Y miren qué bonito está todo y se nota de muy buena calidad. Aquí pueden ver las instrucciones que les enseñé anteriormente y las que llaman las instrucciones rápidas, que en este caso mayormente lo que tienen son más y más ideas para que le puedas sacar el mayor provecho a tu nueva batidora ninja. Para la pasta necesitamos media taza de semilla de achiote, tres cucharadas de ajo molido, una cucharada de orégano seco, media cucharadita de comino en polvo, unos cinco clavitos de olor, unos cuatro o cinco granos de pimienta gorda allspice o pimienta jamaiquina, media cucharada de semilla de cilantro y una cucharada de sal. Miren qué bonito se ve esta combinación. Vamos a ver si nuestro ninja funciona como ellos dicen. Una vez ya todos los ingredientes están triturados, Ahora vamos a proceder a echarle un cuartito de taza de jugo de naranja agria o, como le dicen en mi país, china agria. Y ahora regresamos a la batidora. Ya que tenemos todos los ingredientes juntos, ahora vamos a proceder a mezclar un cuartito de taza adicional de jugo de naranja agria. Ya hemos terminado, así que vamos a ver cómo quedó nuestra pasta de achote. Miren amigos, esa consistencia es exactamente la que queremos para nuestra pasta de achote. Esta pasta de achote quedó perfecta. Vamos a probarla. Mmm, qué rica quedó, perfecta. Esta pasta de achote la podemos utilizar para dar sabor y color a arroces, pastas, pescados, carne, sopa, para todo aquello que usted tenga en su cocina y que le quiera dar un toque particular. Miren qué bonito quedó y qué fácil todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima ocasión en Papá en la Cocina.